Descubre las 5 mejores maquinillas de afeitar para mujer. Acabo de probar la maquinilla de afeitar de 5 hojas de la marca Amazon Solimo, y tengo que decir que me ha impresionado. Además de ser cómoda y fácil de usar, el resultado final ha sido un afeitado suave y sin irritación. Incluye 6 recambios, por lo que el valor por el precio es excelente. Definitivamente recomendaría esta maquinilla a cualquier hombre que está buscando una herramienta de afeitado de calidad sin gastar una fortuna. Muy contento con mi compra. Recientemente compré los recambios de cuchillas Solimo de 5 hojas para mi maquinilla de afeitar y debo decir que estoy impresionado. Las cuchillas son muy afiladas y dan un afeitado suave y preciso sin irritar mi piel. Además, la vida útil de las cuchillas es excelente, durando mucho más tiempo que otras marcas que he utilizado anteriormente. Además, obtener 12 piezas a un precio razonable es muy conveniente. Definitivamente recomendaría estas cuchillas a cualquier hombre en búsqueda de un afeitado suave y duradero. Compré la maquinilla de doble filo clásica de la marca Amazon, Solimo, y me ha encantado. Tiene un diseño elegante y es muy fácil de usar. Además, las cuchillas son de muy buena calidad y me han durado mucho tiempo. Me gusta que el paquete incluya 100 cuchillas, así no tengo que preocuparme por comprar más durante un buen tiempo. Definitivamente recomiendo esta maquinilla a cualquier hombre que busque un afeitado suave y de calidad. Quería una solución para depilar mi zona del bikini de forma fácil y cómoda, y la Wilkinson Sword Intuition Complete Bikini me ha sorprendido gratamente. La recortadora funciona muy bien para dar forma, y dejar el vello a la longitud deseada, y la maquinilla deja la piel suave, y sin irritaciones gracias a las hojas cubiertas de Gel Skin Protection. Me encanta que sea todo en uno, lo que hace que el proceso de depilación sea más rápido y eficiente. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier mujer que busque una solución de depilación fácil y sin complicaciones. Recientemente compré la máquina de depilar de 5 cuchillas para mujer de by Amazon, y estoy muy contenta con mi compra. La maquinilla es muy fácil de manejar y los repuestos son muy prácticos, ya que me permiten cambiar las cuchillas con facilidad. Además, no me irrita la piel y la depilación es muy suave y efectiva. Estoy contenta de haber optado por este producto, y lo recomiendo a todas las mujeres que buscan una maquinilla de depilar de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.